Ya estamos, digamos, ya estamos a las puertas. Los papeles que no se quemaron, en términos de jornadas hábiles, jornadas bancarias, pero se ha terminado el gobierno de Ángel Fernández. Es una cosa buena, es una cosa... El Ángel ha tenido poco. Ah, tengo un dato para reclamarle, señor presidente de la Nación. ¿Vos sabés que hoy se hizo, él viajó como último viaje a la Cumbre del Mercosur? Sí, sí. Y en el momento en que estaban debatiendo que tienen que estar todos los presidentes, estaba el presidente de la calle Pou haciendo un durísimo reclamo, diciendo que Uruguay no puede negociar con la Argentina porque la Argentina sobrecarga los precios de impuestos. Dice, ya no solamente que no podemos vender, ni podemos comprarles tampoco. Dice, lamento que no esté acá, porque creo que está Alberto Fernández, ¿no? Lamento que no esté en este momento acá. Se había levantado y se había ido. Tremendo. Ni para eso cumple. No, es tremendo, es tremendo. Lo que pasa es que, claro, los uruguayos están haciendo un picnic, efectivamente consumiendo en Argentina. Claro, claro, claro. Y eso está generando una crisis. Allá en Uruguay. No solamente en las ciudades fronterizas. No, en todo Uruguay. No, en todo Uruguay. En todo Montevideo. Obviamente, la vida en Uruguay es cara para los uruguayos, así que imagínate cómo esto complica. Efectivamente. Bueno, así que, por lo menos hoy tenemos una buena noticia para dar. Terminó este gobierno, ya está. Sí, sí, sí. Una noticia buena hay, ¿no? Sí, sí, sí. Terminó. Ya está. Por lo menos en materia de daño económico. Totalmente, ya está. Ya, bueno, es difícil que, porque ya en un feriado, nada, no. Se pueden tomar decisiones. Totalmente. Más daño no va a ocurrir. Y a partir del lunes hay nuevo gobierno. Lo que dejan es una catástrofe. Lo que está pasando con los precios de todos los días. Tremendo. La leche, el azúcar, el pan y todo eso es tremendo, Willy. Por supuesto, ¿no? Y además una inflación inercia en diciembre que también, por supuesto, tiene que ver con lo que hizo este gobierno. Sí, sí. Porque vos fijate que, bueno, hoy están todos, bueno, la de enero, sí, por supuesto. Que va a tener un residual, ¿no? De la emisión. Desde luego, ¿no? Pero vos fijate que hoy la noticia es que el Banco Central dejó correr el dólar a 400 pesos, perdón, de 3.85. O sea, nada. Nada. Le deja un muerto al próximo gobierno. Absolutamente. Nunca visto. Realmente, en materia monetaria, nunca se vio un vaciamiento como este, digamos. Además, hoy el Banco Central no se sabe si vendió 180 millones, si vendió 350 millones. En definitiva, Nelson, últimos negocios. Porque vos imaginate lo que es recibir hoy un dólar a 380 pesos. A 400. Tendría que presentarse la lista de quiénes han sido los negociarios, quiénes son los que firmaron en el Banco Central en el último día este tremendo negociado, ¿verdad? Que es una evidencia total, ¿no? Que viene ocurriendo, por supuesto, día a día. Sí. Pero lo de hoy es una grosería. Sí, sí. Nelson, que yo... Conocé. ...hemos visto mucho de esto, ¿no? Sí, sí. Pero realmente esto a cara de descubierta. No, absolutamente. Lo que ha ocurrido con el plan Platita, todo eso. Por favor. Es lo que todos decíamos, mirá que esto va a tener una inflación explosiva. Y lo trajo. Y lo hicieron a cara de descubierta. A cara de descubierta. Así que, bueno, ahora viene una tarea, obviamente, enorme para el nuevo gobierno. No solamente acertar en las decisiones, sino explicarle a la población lo que viene, para qué viene. Y, bueno, por supuesto, es obvio que es una situación muy, muy difícil, ¿no? Donde van a ser importantes los ejemplos también. Sí, sí. De arriba hacia abajo. Sí, la austeridad gubernamental. De arriba hacia abajo. Fíjate más lo que ha ocurrido. Lo de Bisotti con los 5.000 nombramientos. Bueno, claro. Una cosa, como vos decís, obscena, ¿no? Bueno, pero eso ya también, y eso, en alguna medida, me imagino que también la gente le va a pedir al nuevo gobierno que no deje pasar esas cosas. Exactamente, exactamente. Este tipo de cosas tienen que tener, bueno, por lo menos, algún grado de sanción. Pero un remedio, que además yo decía hoy, seguramente, no sé cuánto de esos contratados, hay gente honesta que trabaja bien, que habrá que decirle a este gobierno por qué no los efectivizó, ¿no? Pero esto, nombramiento, los dañan a todos absolutamente porque lo hace sospechoso. Pero naturalmente, pero naturalmente, desde luego que sí, y eso ha ocurrido en prácticamente todo el Estado, ¿no? Sí, sí, bueno, Agustín Rossi ayer también, creo que también. Tremendo. Unos mil empleados. Tremendo. Pasados a planta permanente. Tremendo. Todas las dependencias. Cosas que están, se supone, también reglamentadas que no se pueden hacer. No, por supuesto. Hay reglamentos. Sí, bueno, yo creo que eso... Pues anda a cantar la agardel porque al mismo tiempo todo esto va a derivar en mayores costos, indemnizaciones. Sí, juicio, juicio, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto, sí. Lo de planta permanente, lo también me habló con respeto, me dice Nelson, eso, si se aplica la reglamentación, se anula inmediatamente porque en los últimos meses hay una reglamentación que no se puede nombrar para planta permanente. Pero hasta que se hace y todo eso, y alguno te mete un juicio y a lo mejor algún juez discólo, viste, no, sí, indemnizamos y demás, es una cosa tremenda. Seguramente. Sí, además en la vorágine de la agenda que viene para el próximo gobierno. La cosa termina finalmente en una enorme dificultad. Así que bueno, aquí estamos, Nelson. Muchos de estos, además, no han percibido, lo cual va a generar una tensión enorme, que la gente, la gente que votó por mi ley, va a apoyar cuando diga, mira, a esto lo sacamos del Estado porque muchos creen que la gente lo va a defender. No lo va a defender a todos los que tienen esta situación. Pero viste cómo es, Nelson. Yo lo que he visto es que cuando llega el funcionario, entonces alfombra roja, y aparecen los cinco choferes, y entonces, claro, hay que tener temple para enfrentar, para tomar decisiones, para pelearte con las mafias que están encaramadas allí. Y bueno, y mucha gente opta por no hacerlo, ¿no? Entonces, más allá de que, efectivamente, que el público lo vaya a reclamar. Pero bueno, hay que tener mucho espíritu, ¿no? Exactamente. Es como dice, en la cancha se van a ver los pingos. Y ahí es donde también habrá que ver el liderazgo del presidente, el liderazgo de los... Yo recordábamos ayer, creo, ¿no? Lo que fueron las grandes transformaciones, te gusten o no te gusten, lo que fue Raúl Alfonsín en materia democrática, lo que fue el plan austral, todo el equipo de Zurril, la publicidad, en esa época no había redes sociales, ni hablar cabal, lo que estaba todas las mañanas en la radio, en la televisión. O sea, son batallas importantes las que va a haber que dar. Muy. Y bueno, y ahí, efectivamente, en la cancha se verán los pingos. Totalmente, no, realmente. Porque, ojo, del lado de la resistencia son profesionales. Sí, obvio. Viven de eso. Viven de eso. Exactamente. Y además es cierto que va a haber gente que sufra. Totalmente. Entonces, sobre el sufrimiento de la gente, y bueno, lo más fácil es armar un proyecto político. Por supuesto, efectivamente. Por eso va a ser muy importante cómo se explique, además, a nadie le gusta ver a la gente que sufra. Y no, claro, naturalmente. Realmente, no es cierto. Con, sí, un hecho para marcar. Es la asunción presidencial, después de la de Alfonsín, que más repercusión mundial ha producido. El hecho de la venida de Volodymyr Zelensky. Claro, claro, claro. Le da una centralidad mundial. Tremendo. Extraordinario. Ni con Menem, ni con esto. No, no. Se había visto con Alfonsín nada. No, claro, claro, claro. Sí, sí, una señal extraordinaria. Extraordinaria. No, realmente, sí, sí. La noticia, casi te diría, no sé si no es la noticia del año. No, absolutamente. A nivel mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. A nivel mundial, ¿eh? Y me preguntaban, con mucho criterio, ¿no? Nancy y Amelia, el por qué esta decisión de Zelensky, que significa un trayecto de hacerla ya. Porque está claro, porque marca un pie, tiene Latinoamérica, con Lula, que no la apoya, Bori, que no la apoya, Petro, que no la apoya y demás. Argentina no se transforma en un pedestal importante para hacer escuchar la voz de Ucrania. Así que una decisión impactante, que le termina de dar a la asunción de mi ley, lo transforma en un hecho de repercusión internacional. Definitivamente, Nelson, sí, sí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, y coloca a la Argentina, en materia de política exterior, bueno, otra vez, en un lugar que históricamente ha sido medio una excepción, ¿no? Pero... De inclusión, no hay duda. Porque históricamente la Argentina siempre estuvo más contra Estados Unidos. Por supuesto. Pero acá... Absolutamente. Lo pone alineada con Estados Unidos, con la Unión Europea. Extraordinario. ¿Cierto? Realmente impactante. Sí, señor. Bueno, Nelson. Señor Willy Cobán, ¿todo tuyo? Todo suyo, Willy. Hay que armar el arbolito. Mañana el arbolito. Sí. Claro, mañana vamos a estar armando el arbolito. Totalmente, sí. Y espero los regalitos. Totalmente. Los regalitos van a ser a unteros, porque papá no le hay que avisarle. No pregunten lo que... Claro. Alguno que guardó del año pasado y está viendo las alturas y dice, ¿Cómo me enriquecí? Soy rico. Sí, sí, los precios tremendos. Tengo cuatro bolas que antes salían, las compré a 100 pesos y salen 20 mil. Sí, definitivamente. Sigan con Willy Cobán. Chau, Willy. Chau, 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 chau. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.